Hola, lo que vamos a hacer hoy es bistet en chile pasilla. Vamos a ocupar un kilo de bistet, cuatro papas pequeñas, yo aquí voy a ocupar una grande y dos chicas, tres jitomates, un ajo, una cebolla y ocho chile pasilla. Bueno, en una olla o cacerola con aceite, vamos a empezar a agregar los bistetes. Bueno, vamos a agregar una cucharadita de sal. Vamos a dejar que empiece a soltar. Bueno, aquí ya limpié mis chiles, ya los abrí, ya les quité la semilla. Y los vamos a agregar en una olla con agua. Y vamos a agregar los jitomates arriba para que baje los chiles y se cosa. Vamos a echar media cebolla y un ajo. Bueno, nuestros papas, lo que vamos a hacer con ellas es pelarlas, quitarles la piel y hacerlas en cubitos. Bueno, aquí ya están los chiles. Los vamos a agregar para que enfríen. Bueno, nuestros bistetes, aquí ya hay que estarlos volteando. Y lo que vamos a hacer es agregar las papas ya picadas y lavadas. Bueno, en la licuadora vamos a agregar la cebolla, el ajo y el jitomate. Y lo vamos a moler muy bien y después lo vamos a colar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es agregar nuestro chile. Yo aquí ya le agregué un litro de agua para poderlo colar. Vamos a dejar que hierva. Le vamos a agregar una cucharadita de sal. Yo siempre agarro esta cucharita porque ya es mi medida. Yo casi siempre uso nada más una cucharadita de sal. Entonces ustedes también pueden elegir una cuchara que siempre usen para sus comidas. Yo sé que con una cucharada de estas me queda bien mi comida. Pero si ustedes no saben cuánto, con una cucharadita y después van probando. Después de que tomen el hervor ya prueban. Y van viendo cómo les queda y si les falta pues le ponen un poquito más. Gracias. 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 Gracias.